... ...hoy estamos presentando la primera temporada de la Orquesta Juvenil de Canelones. Es un proceso que empieza a consolidarse, que tiene que ver con la política pública. Esto es un proyecto unido a instrumento que lleva a Canelones hace 10 años... ...y en esos 10 años varios núcleos en el departamento se han formado... ...y Canelones hoy tiene la madurez como para poder contar con esta Orquesta Juvenil... ...que va a ser el disfrute de todos los territorios. Es de los hechos más lindos que recuerdo de mis 10 años como Intendente de Canelones. En el barrio Corfrisa, con la visita de una orquesta ya instalada, la Orquesta Juvenil... ...pusimos en marcha la Orquesta Juvenil e Infantil de Las Piedras. En un barrio, asentamiento que ahora ya es barrio, con complejidad desde todo punto de vista social... ...pero con vecinos con ansias de superación. Y hasta hoy tengo presente cuando bajó del ómnibus toda la orquesta que venía a tocar... ...y los chiquilines y chiquilinas mirando con mucha admiración y alegría. Y a partir de allí surge el núcleo inicial que ensayaban en la escuela experimental... ...la escuela donde iban la mayoría de los niños. Y bueno, ver esta realidad de hoy es maravilloso. Satisfacción, por cierto, son procesos académicos lógicos... ...pero que necesitan obviamente el respaldo institucional, en este caso del gobierno de Canelones... ...para poder hacerse efectivos. O sea, es como acompañar el crecimiento de alguna forma que tienen los jóvenes a nivel musical. ¡Gracias!